El gran, gran placer de recibirlo nuevamente aquí en la pantalla de Quiero, nuestro querido Sergio Dalma. ¿Cómo estás? Sergio, hermano. Qué placer. Buah, placer mío, porque cada vez que vuelvo acá a encontrarme con vosotros después de tantos años, y además con un proyecto como este, ¿no? Celebrar 30 años en la música, vosotros formáis parte de esta historia de una forma muy fuerte. Bueno, y realmente Argentina te extrañaba mucho. Bueno, pasó, ya más de año y medio, y no estábamos acostumbrados, estuvimos muy malcriados últimamente y te extrañábamos. La verdad que sí, llevábamos unos años de venir asiduamente, pero bueno, estábamos de alguna manera con un momento de cambios, de compañía discográfica, de cómo festejar estos 30 años preparando este proyecto, y bueno, de alguna manera hemos vuelto y evidentemente para celebrar con vosotros todo esto, ¿no? Pero sí, yo también lo echaba de menos, ya tenía ese, el mono de decir, uy, ¿cuándo vamos para allá? Bueno, aparece el número 3 nuevamente, en Cadore 33, que era el nombre de la calle. Yo sigo comprando la lotería, acabada el 3, con lo cual siempre está presente el 3. Bueno, y ahora aparece nuevamente con esto, con la celebración, y aparecen tres canciones inéditas también. Sí, efectivamente. Nosotros decíamos, ¿cómo celebrar esto, no? Y dijimos, bueno, pues de alguna manera, reversionar, revisitar esas canciones que no podían faltar nunca, como es bailar pegados, las chicas mías, Galilea, vestirlas de otra forma, sin ningún tipo de miedo, y recuperar las caras B de aquellos discos que pasaron desapercibidas, y que con el tiempo me di cuenta de que eran grandes canciones, y que quería dar yo personalmente la oportunidad de volver a grabar. Y a la vez también, como tú apuntabas, tres canciones nuevas, para dejar que la gente conozca un poco el futuro que se viene. Bueno, y así con Dona, que fue como uno de los primeros sonidos que pudimos descubrir, aparece el feat, ¿no? Aparece Andrés de Devisio, ahí dándole esa cosita, digamos, el babyface nuevo. Muy fresco, muy fresco, porque tú me conoces y sabes que a mí me gusta siempre trabajar con gente joven, hay una generación muy talentosa, que tiene una forma de utilizar el lenguaje más atrevida, el fraseo, y esta era una canción, además con Andrés, es un tipo que escribió muy bien, que hace un pop bastante cercano a lo que yo entiendo, a lo que yo hago, y creo que era un proyecto donde él, era el poner ya ese punto y ese toque mágico, ¿no? Yo disfruté mucho con los autores de esta canción y creo que Dona no deja de ser un homenaje, ¿no? A esa mujer que siempre ha estado presente como personaje principal de mis canciones, un homenaje a esa mujer de cualquier clase social, de cualquier edad, como ya se ve en el video, y una canción que la gente dice, que suena Dalma, pero suena distinto, ¿no? Y eso es lo que esperábamos, siempre evolucionar y arriesgar un poco. Mira, me miro un poquito las canciones y hay una parte que no puedo dejar de hablar y es El Diablo Dentro. Ese gen rockero, porque aunque usted no lo crea, Dalma tiene una parte rockera dentro. Hombre, tú sabes que cuando es show en vivo, yo llevo una banda que viene de grupos legendarios de rock, con lo cual se está muy presente siempre en mis shows en vivo. Y El Diablo Dentro es la clara referencia de lo que hacemos en directo, ¿no? Además me identifico mucho con la letra, yo creo que uno siempre tiene que... Nunca puede perder ese espíritu gamberro y rebelde. Y creo que El Diablo Dentro es otra canción de los mismos autores de Donna, que refleja ese espíritu que queremos impregnar de este próximo trabajo. Porque sos el crunel en habla hispana, pero que también puede mostrar que se ha fogueado de muchas maneras, ¿no? Claro, a mí no me gusta etiquetar a la gente, a nadie, y creo que al final es música y que no tiene que tener ningún tipo de prejuicio a la hora de fusionar y de sentir. La música se tiene que sentir, sea lo que sea. Bueno, oficialmente ya la gente que está del otro lado va a poder conseguir el disco. Ese objeto que nosotros somos románticos, es una obra conceptual, tiene un principio y un fin. Tú lo has dicho, el escuchar un disco de arriba y abajo, que ahora parece que se ha perdido ese ritual. Bueno, pues que ojalá la gente... Y quiero también remarcar que se está consumiendo más música, que nunca la gente está escuchando música. Pero a lo mejor sí que ese ejercicio de escuchar un disco de arriba y abajo se ha perdido. Bueno, pues este desde luego hay canciones que creo que les va a traer buenos recuerdos. ¿Cómo fue reversionarlas? Porque de alguna manera pudimos ver un poquito el extracto del DVD, encontrarte como si fuese una casa acondicionada, especial, con el piano ahí de cola, con todo, en el cual se permitió relajar, disfrutar, pero sobre todo trabajar mucho, ¿no? Envestir a las canciones de otra manera. Sí, sí. Y como te decía, no tener ningún tipo de miedo, ¿no? Porque son canciones tan reconocibles que lo que queríamos es cómo las siente Sergio Dalma, cómo las siente su director musical, cómo las siente el otro productor, Paco Salazar o Miquel Eccanova, ¿no? Es decir, no tengamos miedo. Sí, tampoco, ¿no? Que no te detenga la versión tan conocida y qué... Y sobre todo ver la cara de... que es lo que me apetece ahora, porque pregunto a los fans y qué tal. ¡Uf! Nos está costando porque hay canciones que, claro, eso es lo bueno, sorprenderles, ¿no? Cuando estés en el show, ¿esta qué canción que es? Tal canción, ¿no? Eso es lo bueno.